EN ESPANDO LA FUERDA Le dijeron, quiero hacer un debate Un debate El debate Para los chicas también ir a su ambiente acuático no sólo tal vez es el camino liberar sino que también nosotros como población como comunidad estar comprometidos a salvaguardar para que esos esos taricayas puedan con el tiempo poner sus huevos y hacer un repoblamiento no para que nuestros niños futuros que van a venir después de nosotros conozcan no y también les sirva como autosubsistencia adecuado donde que se va a hacer la liberación y nuestra primera pasó hemos podido concientizar al estudiante y sacarlo del salón y darle a entender que él también puede ser parte de una educación ambientalista la verdad siento que hice un cambio al tratar de colaborar aunque sea con pequeños pasos pero colaborando en el cambio de la preservación y la conservación de esta especie sí 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 sí